Desde hace dos años, tunas de todo el país se dan cita en nuestra ciudad colonial, principalmente los días sábados, para recorrer los callejones de nuestro pueblo mágico y tener una presentación musical en el Zócalo de Taxco. Todo esto con la intención de que las personas conozcan esta tradición y se deleiten con las melodías que interpretan. Pues mira, aquí es una tradición ya aquí en Taxco, desde hace casi dos años aproximadamente, en el que se le denomina Taxco colonial. Cada fin de semana, sobre todo los sábados, vienen tunas de todo el país aquí a Taxco a recorrer sus callejones, a callejonear como nosotros le decimos y de tener una presentación aquí en la tardecita para que la gente se pueda conocer un poquito de nuestra tradición y también se lleve otro sabor más agradable de aquí de Taxco. Nosotros venimos por invitación de la Universidad Autónoma de Guerrero, por la Tuna de la Universidad Autónoma de Guerrero y venimos cada que nos invitan, por lo regular es una o dos veces al año, pero cada fin de semana vienen otros grupos, vienen de la UNAM, vienen del Politécnico, vienen de Puebla, Tlaxcala, de todo el país. Nosotros como Tuna tenemos nuestros propios fondos, en este caso nos invitan por medio del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, ellos nos mandan, nos costean nuestros gastos de transporte y ya únicamente aquí nos dan de comer, nos dan hospedaje y pues sí, nosotros no cobramos, es más el amor al arte y el amor por interpretarnos, por dar a conocer nuestra tradición. Actualmente aquí en la Tuna de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Chilpancingo somos aproximadamente 18, 20, nada más que en esta ocasión venimos días por cuestiones de trabajo, por cuestiones ya muy personales de algunos compañeros. Todos es Chilpancingo y todos estudiantes, todos estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, así es. Claro que sí, con una invitación que nos hagan ahí al Instituto Tecnológico, con todo el gusto vamos, hemos estado en Tixla, hemos estado en Filo de Caballo, en Acapulco, en Siguatanejo, no sé, Zumpango, a donde nos inviten, vamos con todo el gusto del mundo, siempre y cuando obvio lo hagan a través de una invitación. Lo personal, yo me siento maravillado, siempre había querido callejonear aquí en Taxco, a pesar de que soy de Guerrero no había tenido la oportunidad de venir con mis compañeros, ellos ya habían venido y es una sensación de alegría, es una sensación inexplicable, la verdad, y ya como grupo siempre va a ser un placer que la gente, como pueden ver aquí atrás de mí, esté, aunque sea, se tomen 10 minutos de su tiempo para escucharnos, siempre va a ser algo muy, muy especial para nosotros. Bueno, tú te estás dando cuenta aquí atrás cómo están aplaudiendo, cómo nos están viendo, en la callejoneada, que callejoneamos por unos lugares aquí especiales, la gente nos preguntaba y nos íbamos a presentar y, de hecho, en la mañana, conocimos a una señora que está de aquel lado, que no alcanzan a ver, y vino precisamente nada más a vernos, y no la conocimos hace rato, entonces es algo muy bonito por cómo se ha portado la gente con nosotros. Pues ya depende de la gente, como dice don Vicente Fernández, mientras la gente no nos deje de aplaudir, nosotros no dejamos de tocar, y mientras veamos que se siguen divirtiendo y les arrancamos una sonrisa, nos regalan una sonrisa, nosotros vamos a seguir tocando. Tiempo aproximado, dos horas, una hora y media, dependiendo. Pues no es muy común, no es música muy común, tomamos mucha música de corte español, el corte de la tunería es pasos dobles, pero también tomamos música de aquí de México, piel morena, sabor a mí, música sudamericana, como yo estoy aquí, que hace ratito la interpretamos, cantos, candombe, candombe para José se llama, y así son bastante. Prácticamente no es sacrificio, porque si lo haces con sacrificio no lo disfrutas, lo hacemos por amor y no nos sacrificamos, hacemos tiempo, para así tal vez no ver a la familia, tal vez no ver a la novia, por estar ensayando y dar un buen espectáculo, pero te digo, no es sacrificio, porque la gente que está a nuestro alrededor sabe que esto lo amamos y nos comprende, nos dan nuestro espacio. Las tunas de diferentes partes de nuestro país seguirán participando en esta tradición. Se invita a toda la población en general para que los días sábados, al anochecer, hagan presencia y se llenen de alegría con la música que nos interpretan. No importa tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, no importa tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.